Muy bien, y lo habíamos anticipado, estamos con dos integrantes, Virginia Cabral y Walter Otarán. Ellos son del grupo Activa. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? A ver, es activo, entrena. ¿Cómo es? Es activo, entrena. Activo, entrena. Es un grupo de entrenamiento. Bien. Y que se fueron a San Martín de los Andes. Exacto. Cuéntenos un poquito, a ver, la experiencia. Hermosa. Primero el paisaje, segundo el desafío. ¿Cómo se llama el desafío allá? Patagonia Run. Y hay varias posibilidades de correr. O sea, hay 21, 42, 110 y 160. ¿160 qué? Kilómetros. No, hay gente muy longa. Le voy a aplicar la frase de mi tía, me dice, ¿con qué necesita? 160. ¿Es el sulta baratón? ¿Es el sulta baratón o no sería? Sí, se podría definir como ultramaratón. Sí, sí. Pero es plena montaña. Es plena montaña porque son ultratray, son distancias que se hacen en la montaña. Y en este caso serían 100 millas. Se ha puesto de moda y ahora hay muchas organizaciones que hacen esa distancia. Y aparte porque es una evaluación también que tiene un ranking mundial donde esas pruebas dan puntaje para ese ranking. ¿Y ustedes de cuál participaron? De todas. ¿Todas? ¿Quién participó en los 160? Bien, tenemos Silvina, Virginia, que fueron 45. Después tenemos Pato, Pedro, que es de Rauch, que corrió 72. Después lo tenemos a Néstor. O sea que se puede venir el de Rauch, se puede venir acá, tranquilamente. Néstor y Nicolás corrieron las 100 millas, que son 160 kilómetros. Pepe. Y Pepe. Y después tenemos 110. Ah, y Marina también corrió 42. Bien, 42. Y después Leo... Leo 160. Y listo. 110, para, faltan 110. 110, 110. Nico, Pepe... Pueden soplar de atrás porque... A ver, sí. En el micrófono están Virginia y Walter. Pero, ¿quiénes quedaron fuera de los micrófonos? Silvina Álvarez y Viviana delgado. Silvina y Viviana. Están acá. Están en... No las escuchan, pero están. Sí, sí. Digo, por marido, por ahí... Che, ¿es cierto que fue para...? Sí, sí, vinieron. Claro, están acá. Vinieron, vinieron. Bueno, y esto además tiene un fin, ¿verdad? Un fin solidario. No, la huicha, eso es otro. Eso es otro. Ahora nos van a contar. Ahora nos van a contar porque eso fue muy importante también, pero acá en el partido de Tandil. Sí. Cuenten la experiencia. ¿Ya habían ido? ¿Es la primera vez? En mi caso, sí, la primera vez y que hago tanta cantidad de kilómetros. Fue mi primera maratón. ¿Cuánto hiciste vos? 45, 42 que en realidad eran 45, sí. La verdad, la carrera fue dura, pero bueno, la cuestión era llegar y llegar bien. Disfrutar. ¿Se disfrutan 42 kilómetros? Sí, se disfrutan y es como una satisfacción porque es... Uno contra uno y contra el clima y el paisaje. O sea, es como estar todo el tiempo conteniéndose uno. Y además se piensan un montón de cosas, la familia, los amigos, el aguante, los compañeros. Y nada, es disfrute siempre. Pero para esto también hay que tomar conciencia e ir entrenados, ¿verdad? Sí, seguramente. Nos estábamos olvidando de alguien que es Martín Marzorati. Martín Marzorati. Justo de Martín se iban a olvidar. Es el diferente de nuestro grupo. Porque él corrió con 300 centímetros cúbicos de agua. Sé que lo que voy a decir está mal, pero bueno, él es un diferente. Y con ropa que no era muy técnica para las inclemencias de clima. Pero bueno, lo hizo y corrió y llegó. Cuéntenme, ¿les agarró nieve en el camino? No, nieve, nieve no. Era como una nevisca. Muchísimo viento en el Colorado, que fue el punto máximo de los que corríamos 42. Era un viento que nos volaba. O sea, era una lucha constante. ¿Y frío? Sí, mucho, mucho. Se necesitaba, bueno, excepto Martín. Necesitábamos guantes, de todo. Desde el cuellito, capucha, todo. Y hasta ahí se pasó y se pasó bien. ¿Y más o menos cuál era el recorrido, digamos? ¿Se salía desde San Martín de los Andes? Sí, se salía desde San Martín. El punto máximo nuestro era el Colorado, como dije recién. Y se volvía a San Martín. Las subidas eran subidas, subidas, subidas. Y las bajadas eran súper bajadas. Es tremendo. ¿Y todo se hace sin parar? ¿O tiene algún puesto como para parar? Sí, hay pases que son pases de, digamos, donde hay comida caliente, fría, bebida fría, caliente, de todo. Porque ¿cuánto tiempo lleva, en tu caso, los 45 kilómetros? Y yo tardé, con Viviana tardamos 7 horas 52, una cosa así. Después hay más, menos, pero es relativo. Yo tardaría un poquito más. No, yo ni voy. No, yo tampoco. Con qué necesidad. Con qué necesidad, dijera la tía Mills. Tal cual. Igual hay gente que ha tardado 35 horas. Y hay de todo, vos ahí ves de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Matrimonios grandes, de personas de arriba de 60 años. Personas, bueno, corrió un ciego. Mirá vos. Está bien, no ve, pero me refiero a que el que lo lleva, el pibe que lo lleva, tiene doble responsabilidad de poder llevar a alguien en un terreno que es tan quebrado, con tanta amplitud térmica. Pasar de menos 10 grados a 20 y pico de grados y venís todo abrigado, tenés que desabrigar. Pero la organización es impecable. Sí, eso sí, la verdad están presentes, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, porque son competencias muy duras y acá la salud es fundamental. Sí, sí, tienen todo cubierto. No hay que estar muy controlados, claro. Tienen todo cubierto. Bueno, otra cosa, felicitaciones a todos los que fueron ahí, porque fue realmente fantástico. Pero ustedes organizaron también la huichacurá acá en Tandil. Y había ahí un, a ver, donación de pañales para el hospital de niños. Contanos un poquito eso. Todo surge, esta carrera de huichacurá ya se hacía con anterioridad. Se había dejado de hacer dos años, la organización BTT, la responsable de esta competencia, y había quedado fluctuando, había quedado en el aire, y ya nos habían dicho a nosotros como grupo de ver qué se podía hacer. Bueno, decidimos juntamente con el dueño de organizar esta competencia, pero tenía que tener una orientación del 100% a alguna entidad con... Solidaria. Claro. En este caso fue el hospital de niños, y por ahí se había dicho que eran alimentos. Por eso lo que quería aclarar era que no eran alimentos. Se juntaron 8.000 pañales para el hospital de niños, se largaron unas 700 personas, más o menos. No tenía valor la inscripción, sino que era el paquete de pañales. La donación. La donación. Se llevó totalmente esa donación al hospital de niños, y los organizadores fuimos nosotros como grupo. O sea, activo, entrena, se encargó de la organización, del banderillero, desde ir y clavar una banderita para ver dónde era el circuito. Entonces, todo el grupo fue el responsable de la organización de esta carrera. Acá alguien que sabe el tema y me va soplando, me dice que fue un poquito menos recorrido, pero con más obstáculos, más entretenida. La idea fue, como yo siempre digo, no hay que perder la capacidad de juego, porque si la perdiste ya estamos al horno, independientemente de la edad. Entonces lo que quisimos hacer es eso, que jueguen, pero que a su vez tenga esa parte de decir, bueno, lo estoy haciendo, pero de última también estoy ayudando, y es como que te completa. Combinar la pasión con la parte sólida. Y la parte lúdica también. Sí, obvio. Y bueno, integrar a un grupo para que sepa cómo se mueve, qué es lo que hay que hacer, y bueno, fuimos un grupo, fuimos unos cuantos. No lo voy a nombrar porque seguro me olvido. Qué bueno. Chicos, agradecerles mucho la visita, felicitarlos en nombre de ustedes, a todo el grupo, porque este desafío físico, personal, mental, seguramente que cambiará, creo, un poco la vida, ¿no? Sí, sí, cambia, cambia. Uno se siente como, no sé, de otra manera, en el sentido de, bueno, si puedo con esto, puedo con otro montón de cosas. Qué bueno eso. Nombra nuevamente a las dos que quedaron afuera, por favor, por lo menos. Silvina Álvarez y... Vivi Delgado. Vivi Delgado, gracias. A los cuatro, aunque hemos charlado aquí con dos personas. Gracias, chicos. Gracias por la invitación. Gente de Activa Entrena, ¿eh? Activo, Activo. Activo. Entrena. Perdón, ¿Activo o Entrena? Esta es la medallita, por las dudas y la... Pabada de medalla. ¿A qué corresponde esta medalla? Esta de los 42. 42. 42. Pétela y te saca una foto. No, sí, pero sería la única manera de poder acceder. A nivel internacional, o sea, las banderitas que están ahí estuvieron todos esos países. No es que... Pero no le saca una foto, Claudia. Sí, con la medalla es la única manera de poder acceder. 39 países. Bueno, mirá, Laura, qué rápido. Vamos. Gracias, chicos. Gracias. Seguimos.